Seguimos haciendo ruido Muchos parceros han pasado por la banda Bateristas, bajistas, vocalistas Hoy queremos hacerle la invitación Para celebrar los 12 años Al primer vocalista de la PUS Alex Pugas Para que los temas de aquí en adelante Los cante con nosotros Esa es la energía, parceros ¡Ale! Se volvió el primero en ponerle la máscara Ahora la va a portar Bueno, malditos Bueno, malditos Para recordar viejos tiempos ¡Ey! 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 ¡Ese tema se llama guerra y muerte! ¡Porque la guerra! ¡Se detuvo un punto de concho! ¡Unito! ¡Es muerte! Bueno, gente, irás venezoleras La ofrecia ¡치�on el albericone! ¡Ay! ¡Así no me alltid! ¡Eso sería el agua, 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 trinta! ¡La muerte está presente! ¡Las vinciones! ¡A la estencia! ¡Gracias! 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 ¡Muera muerta! ¡Muera muerta! ¡Muera muerta! ¡Muera muerta! ¡Eso no es reas! ¡Muera muerta! ¡Muera muerta! ¡Muera muerta! Otro tema. Acá nos canta la bajista. Y un del falso. ¡Muera muerta! ¡Muera muerta! ¡Muera muerta! ¡Muera muerta! ¡Muera muerta! ¡Mundo falso! 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 No me importa, no me importa, no me importa ¿Qué son malditos? ¡La buena!